menos mal que no aposte, vamos con los deportes La verdad se acompaña mejor Radio Red de RCN hace deporte, en la hora de la verdad llegan los deportes con la Tata Castro Bueno Tata tenemos a Nicolás emocionado por cuenta de que ganó Santa Fe Sí señor, muy buenos días a todos hora de hablar de deportes felicitaciones a Nicolás por su equipo que aunque está de 14 en el torneo colombiano posición 14 entre 20 equipos ganó la Superliga Colombiana ayer derrotando a la América de Cali 3-2 además es el equipo más ganador completó 4 títulos de Superliga bueno, no sé Nicolás si nos explica cuál es la inspiración de Independiente Santa Fe en la Superliga y también volvió, hay que decir que volvió a conseguir una estrella después de casi 5 años desde su último título el equipo bogotano no celebraba desde el 29 de enero de 2017 por eso me imagino yo que Nicolás debe estar feliz porque uno pasar en blanco casi 5 años pues debe dar mucha alegría al conseguirlo ¿no? ¿o no Nicolás? no, pero pero esas estadísticas de Tata me dejaron mejor dicho me van a poner a llorar el premio de consolación por eso le digo el más ganador no consiguió un título desde casi 5 años y está de 14 en el torneo colombiano en el torneo colombiano no le está rindiendo al equipo cardenal la respuesta que tengo que decir como todo hincha de Santa Fe que nos debe estar escuchando es que a nosotros nos gustan las cosas con sufrimiento con trabajo con esperanza y fe y fidelidad a la causa esperemos que mejoremos en la liga tranquilo usted siga celebrando lo que no me gustó del partido es que hubo 4 expulsados al final se puso caliente el partido expulsaron 2 jugadores de Santa Fe y 2 de la América 4 expulsados eso no es tan común se ve que había mucha tensión alrededor de esa superliga colombiana donde Santa Fe salió campeón ahora pasemos a hablar del Deportivo Pereira porque es el primer finalista de la Copa Colombia es histórico lo que está haciendo el equipo de Rizaralda ya que jugará su primera final en la primera categoría una increíble campaña está teniendo este equipo en este 2021 que ascendió a la primera categoría a falta de 6 fechas para el final de la liga está muy cerca de salvar su cupo en la A está clasificado a los 8 y ahora es finalista de la Copa Colombia ¿quién está de 3? detrás de ellos el técnico Alexis Márquez él es el artífice de esta brillante campaña que están teniendo en este 2021 el partido que se jugó ayer terminó se tuvo que definir desde los 12 pasos terminó 1-1 el tiempo reglamentario y fue allí donde el Deportivo Pereira venció al Deportes Tolima los locales acertaron todos los cobros y en Tolima Leyvin Balanta falló el cobro definitivo y eso le dio la victoria al Deportivo Pereira que espera al ganador hoy de Atlético Nacional y Deportivo Cali juegan a las 8 de la noche el partido de vuelta en el Atlantico Girardot el ganador de ese partido el 2-2 terminó el partido de ida el ganador de ese partido de vuelta hoy de semifinal se enfrentará al Deportivo Pereira esa será la final de la Copa Colombia y pasemos ahora al fútbol del viejo continente porque ayer fue increíble lo que sucedió en el Old Trafford en Londres donde el Manchester United se fue al descanso perdiendo 2-0 frente al Atalanta y terminó remontando el partido y ganándolo 3-2 obviamente como siempre apareció el señor Cristiano Ronaldo que no se puede descuidar y bueno la defensa de la Atalanta donde están los colombianos Duván Zapata y Luis Fernando Muriel que a propósito Muriel fue titular lo reemplazaron en el minuto 56 por Duván Zapata que también sufrimos ayer por una definición que tuvo muy clara para mantener dos goles de ventaja sobre el Manchester United pero no pudo Duván Zapata como les decía entonces desapareció Cristiano Ronaldo y fue el que le dio el triunfo al Manchester United ayer sobre el Atalanta con ese resultado el equipo italiano se dio la punta la derrota lo dejó en el segundo lugar con cuatro puntos pero el próximo martes 2 de noviembre vuelven a enfrentarse por la cuarta fecha de la fase de grupos esta vez en territorio italiano otro de los resultados ayer que sorprendió fue el Barcelona que obtuvo su primera victoria sigue sin convencer el equipo español ayer en el Cup no le ganó 1-0 al Dinamo de Kiev gracias al gol anotado por el defensa Gerard Piqué ahora son terceros de ese grupo E a seis puntos del líder Bayern de Múnich que continúa con puntaje perfecto son terceros clasifican los dos primeros de cada grupo a octavos de final ya se jugaron los primeros tres partidos faltan otros tres se viene la cuarta jornada así que el Barcelona puede quedar eliminado en esta fase de grupos Juventus sufrió en Rusia para salir vencedor en ese enfrentamiento de colombianos Wilmar Barrios que se enfrentó hace parte del Zenit San Petersburgo fue titular y Juan Guillermo Cuarado con Juventus desde el segundo tiempo ganó Juventus 1-0 con gol de Jan Kulusevski en el minuto 86 por eso digo que sufrió mucho el equipo de Turín Cuadrado entró en el minuto 57 y continúa Juventus liderando ese grupo con puntaje perfecto tres jugados y tres ganados otro que tiene puntaje perfecto y está imparable es el Bayern de Múnich que ayer de visitante goleó al Benfica de Portugal 4-0 ganó el Bayern y mirando la asistencia de Mara a los estadios en esta liga de campeones ya la pandemia no existe le quiero decir en el Old Trafford por ejemplo en Londres estaba en Manchester estaba repleto el estadio 72.279 personas asistieron a ese partidazo que era la recomendación de ayer así que me parece a mí que ya se acabó la pandemia en los de Italia está un poco más baja me parece la asistencia a los estadios bueno torneo del fútbol profesional colombiano hoy el once caldas que es penúltimo recibe a la edad en el inicio de la jornada quince ese partido será a las seis de la tarde les cuento esto porque detrás del once caldas hay una noticia que impacta bastante y es que hubo agarrón entre hinchas y jugadores del once caldas están bastante molestos los hinchas dicen que se están robando la plata de la nómina o del salario que están recibiendo los jugadores porque no están haciendo nada no ganan no rinden así que en un video en el que dos hinchas le reclaman a los jugadores del once caldas por el bajo rendimiento del equipo ese video se ha vuelto viral en las redes sociales paciencia paciencia hinchada porque no siempre se puede ganar y esa no es la razón como le parece diciendo que se están robando la nómina porque no están ganando noticia importante detrás del próximo rival de Colombia que jugarán en Barranquilla estoy hablando de la selección paraguaya porque ya la federación paraguaya de fútbol anunció que Barros Esqueloto es el nuevo director técnico Guillermo Barros Esqueloto ha sido designado ayer miércoles como el técnico de esa selección en su institución de su compatriota Eduardo Berizo que fue destituido el jueves de la semana pasada debido a los malos resultados en las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Qatar El argentino firmó inicialmente hasta la Copa América 2024 y hará su BDU oficial en la fecha de eliminatorias en noviembre frente a nuestra queridísima selección Colombia un gran entrenador fue campeón con Boca Juniors en el torneo argentino del año 2016-17 y de la Superliga Argentina además campeón de la Copa Sudamericana con Lanús en el año 2013 pendientes porque María Camila Osorio estaba a punto de comenzar su partido de octavos de final frente a la egipcia Maya Sheriff 64 del mundo en el abierto de Tenerife el encuentro está programado para empezar a las 10 de la mañana la colombiana les recuerdo viene de lograr la victoria más importante de su carrera donde venció a la número 6 del mundo Lina Vitolina en 3 set así que perdientes de María Camila Osorio y también de Nicolás Mejía porque en el Challenger de Bogotá el tenista colombiano estoy hablando de Daniel Galán fue derrotado por el austríaco Gerald Melzer en 2 set y ahora se enfrentará en cuartos de final al también colombiano Nicolás Mejía pendientes de él él eliminó al también colombiano Cristian Rodríguez se enfrentaron en octavos de final dos colombianos Nicolás Mejía hoy luchará para pasar a semifinal ese encuentro se jugará perdón corrijo mañana viernes me despido o mejor dejémoslo para mañana de mar porque ya no hay tiempo habló Miguel Ángel López no sé si oyeron lo que dijo pero él dice que uno debe estar donde está tranquilo y feliz algo muy parecido a lo que dijo Nairo Quintana cuando se retiró del Movistar y ahora Miguel Ángel López que regresa a la Astana porque ya se confirmó dice lo mismo que uno debe estar donde está tranquilo y feliz donde lo valoran y donde no se estará peleando con los mejores en las grandes vueltas bueno esperemos le vaya bien a Miguel Ángel López pero mañana hacemos algunos comentarios sobre esa rueda de prensa que concedió Miguel Ángel López todo en deportes gracias a Postobón 9 y 53 minutos viene la música Bretaña acompaña tus mejores momentos en la hora de la verdad los grandes intérpretes y compositores de la música de la música de la música ¡Gracias!